Un niño boliviano de 5 años llegó a vivir con una familia provisoria. Mientras se decidía su futuro, pasaron 8 meses y quienes los han cuidado denuncian que una nueva resolución judicial resolvió que el niño sea devuelto a un hogar de menores en su país. ¿Cuánto es lo que tenemos? Tres perros. ¿Cómo se llaman los perros? Chica. ¿Y el otro cómo se llama? Luka. ¿Y la otra? Calistar. Pasó su cumpleaños número 5 con Luis y su esposa. Ellos son lo más cercano a una familia que ha tenido este pequeño niño boliviano que fue encontrado abandonado en Guara, cerca de Iquique. Con desnutrición, no se expresaba. Yo fui consiguiendo que fuera atendido en el hospital de Iquique por un pediatra. La magistrado, en este caso ella, viendo la situación del menor, que venía con un estado de nutrición grave, quiso dejarlo en una familia antes de dejarlo en un hogar. Aseguran que les entregó el cuidado personal del pequeño mientras se encontraba algún familiar y así evitar que fuera internado en un hogar del Servicio Nacional de Menores. Esta familia no está dentro del programa de guardadores. La magistrado sabía de nosotros como pareja que estamos en el proceso de adopción de menores. Entonces tenemos, entre comillas, la idoneidad para poder adoptar niños. De eso ya han pasado ocho meses y el niño de cinco años sigue en las manos de esta familia chilena. La madre del pequeño se presentó a las audiencias y dejó claro que no podía cuidar a su hijo y se devolvió a Bolivia. Intentaron encontrar otros familiares, pero no han tenido suerte. Inesperadamente el Sename apeló a la justicia para que el niño fuera devuelto a un hogar de la institución. Y la Corte de Apelaciones de Iquique no solo no aceptó que este menor fuera internado o ingresado a un hogar del Sename, sino que ordenó que fuera entregado a un organismo extranjero, cual es el Servicio General de la Niñez y del Adulto Mayor del Ministerio de Justicia de Bolivia, decretando prácticamente su expulsión. Nos comunicamos con el Sename Nacional y fuimos derivados a la oficina de la región de Tarapacá, donde declinaron referirse al caso. Esta familia está muy preocupada por el futuro de este pequeño boliviano. No funciona el Sename acá en Chile, que es una institución que supone que es para los niños. No me imagino que funcione una institución en Bolivia, que es mucho más desordenada. Me parece un poco violento y descriteriado proteger, mandarlo de vuelta a Bolivia, en circunstancias en que no se conoce si tiene familiares que están dispuestos a hacerse cargo de él. Lo más aconsejable es ir buscando estabilidad para el niño, y no deambular constante de un hogar a una familia, a otra familia, tratar de regresarlo a su país de origen. El proceso judicial por la tuición de este niño continúa, ya que esta familia anunció acciones legales para evitar que el niño sea enviado a Bolivia.